¿Por qué elegieron a estos jugadores? Defensa por cuántas entradas exitosas, presiones que fueron también igualmente exitosas, los medios por posesión, pases acertados. Como las funciones principales de cada oposición, ¿cierto? Es correcto. Y a cada uno le ponemos una calificación del 0 al 10, que ahorita vamos a ver. Oye, y una cosa que sí me da curiosidad es, ¿cuánto evalúan jugadores que hayan tenido cuántos partidos o cuántos minutos? En este caso solo fue de la jornada 15, pero nosotros para ya considerar a un jugador, tuvo que haber jugado más de una tercera parte del partido. Ok, ok. Bueno, pues ahí está el 11 ideal, que no le veo los nombres. ¿Por qué no se los pusieron? Es que es más de trivia, así, a ver, como con el pulso que tú tienes, si le vas atinando. Eso está más difícil, porque en este caso hay algunos que son controversiales. Otra vez, esto es de tema de datos y toda la gente igual diga, no, la verdad, este cuate, pues, perdió, no hizo nada. Le metieron 10 mil goles, pero... Pero los datos, ¿qué dicen y por qué? Entonces, pues, a ver... ¿Tú quién crees que fue el mejor portero? El mejor portero. No te lo esperaría. No me lo esperaría. Hoy puede ser... ¿El guacho? ¿El guacho Jiménez? ¿Quién? No, a ver, bueno, fue el mismo portero que tuvimos una vez que hablamos de un ancillo. Alisson. Alisson, exactamente. Ok, ¿el portero tuvo 10? Tuvo 10 y es controversial porque le anotaron dos goles, perdió contra Chivas, mis Chivas, pero en este caso la cosa es cuánto evitó después de todas las llegadas que generó Chivas. El marcador más probable ahí no iba a ser el 2-1. En este caso nosotros calculamos que sin Alisson, sin el papel de Alisson, hubieran sido cuatro goles. ¡Wow! En este caso. Específicamente él evitó 1.73 goles esperados y eso le da una calificación de 10. Y nada más como mención de portero importante de la jornada, también fue el de Pachuca. Que el portero de Pachuca, Carlos Moreno, le dio la victoria prácticamente a Pachuca. Él también evitó dos goles. Y también me tiró ahí mi pick porque le había puesto que los dos anotaban y no, no ha anotado Atlas por culpa de este portero que lo hizo muy, muy bien. Vamos a ver el siguiente, los defensas. Lateral izquierdo, vamos primero. ¿Quién es el lateral izquierdo ideal? ¿Quieres adivinarle o quieres que te...? Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo porque son bastantes posiciones. Entonces vamos con, ahí está Luis Reyes. Luis Reyes es el lateral con mayor calificación. Pese a que perdió, ¿no? Pese a que perdió tuvo una destacada participación, ¿cierto? Sí, correcto. O sea, en este caso, Reyes, si bien es una calificación, pues, buena, pero no parece tan buena después de que tienes nueves, o ocho punto algo, siete punto nueve, pues sí, te sientes orgulloso, pero probablemente no le enseñas la calificación a tus papás. Claro, claro. ¿Los centrales quiénes son? En este caso, de centrales, pues, bueno, tenemos dos centrales y tenemos a Díaz de Tijuana, que ahí también, pues, para comentarle al Piojo, que hizo un gran trabajo en este caso, y Guzmán de Monterrey. Ok, bueno, esos son los dos centrales. ¿Y por el lado de la lateral derecha? De la lateral derecha tenemos de Tijuana también a Blanco, en este caso. Ok, este... Y del izquierdo, perdón, del extremo izquierdo tenemos a Gutiérrez de Mis Chivas. ¿Extremo? ¿Extremo izquierdo? De extremo izquierdo. Ok, bueno, ahorita estamos con Medina, con Medina de Rayas, que tuvo ocho punto dos, y bueno, los defensas tuvieron nueve, salvo este, ¿no? Salvo este Medina, que tuvo la calificación baja, pero comparado con todos los demás jugadores en esa posición de los demás equipos, este es el mejor. Sí, correcto, de cada uno seleccionamos al mejor calificado. Ok. Y, pues, aquí en este caso destaca mucho Díaz de Tijuana, con un nueve punto siete, prácticamente diez, por todo su papel en duelos, regates, entradas, etc. Perfecto. ¿Cómo vamos con la media? ¿Me pueden poner, por favor, ahí la media en pantalla, por favor, para poder... El medio defensivo, primero. Ahí tenemos como contención a Jonathan Dos Santos, que está haciendo un muy buen torneo. Ha levantado bastante su nivel. En un partido en el que no lució tanto en la América como nos tiene acostumbrados, su mayor relevancia tuvo el papel de... Hay que decirle al piojo, ¿no? Hay que decirle al piojo que en un ratito más lo tenemos, que Jonathan Dos Santos es una de las piezas claves de la América y tiene que estar ahí, ¿no? Sí, claro. Y en este caso, en el papel que hizo la América contra San Luis, un papel más defensivo, no intentaban atacar tanto y, pues, el papel defensivo de Jonathan Dos Santos, pues, fue esencial también para la victoria de la América. ¿Y el medio ofensivo, quién sería? Ahí traemos a Colmán de Mazatlán. Uy, qué golazo se iba a hacer ayer, ¿eh? Y justamente era el partido que decían que iba a ser el que más goles, 3-1. 3-1 quedó. Lástima que le expulsan a uno a Santos, yo creo que hubiera sido más goles. Sí. Pero ahí está Colmán, que se iba a hacer un golazo, hizo unas grandes jugadas, pero ahí está. Y ahora, extremo izquierdo, ¿quién es el que me habías dicho? Sí, ahí, a ver si te acuerdas, porque ahí sí... ¿De las chivas? Sí, sí, sí. Chivas, chivas, pues, vienen los datos chivas y, pues, ahí luego quiero salir. Eric Gutiérrez, de extremo izquierdo. Sí, correcto. Y con un 8.9, muy buena calificación, un gran papel. Casi mete otro gol, ¿no? Sí. Y se iba a ir con doblete. Sí, definitivamente un jugador clave para la victoria contra Querétaro. Bueno, pues, llegó justo en el momento. Y del otro lado, Xolos, de Xolos, que también hay que decirle al piojo que tiene uno de los mejores jugadores de la jornada. ¿No? Sí, exactamente. Pues, ahí están, ahí están, este es el 11, el 11 ideal de la jornada 15, basado en los números, no en la opinión, no en lo que nosotros creamos, no, 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 basado en la calificación según sus asistencias, sus pases, sus movimientos, lo que hicieron en la cancha, ¿cierto? Correcto. Pues, muy bien, muy bien. Ahora vos, vamos con los delanteros. Los delanteros. Vamos a verlos. Me los pueden poner, por favor, en pantalla, que es Uriel Antuna y el Piojo Alvarado, los dos seleccionados nacionales. Ahí los tenemos, qué bueno, qué bueno que están teniendo este levantón. Antuna que lleva, pues, ya un buen rato jugando a buen nivel, la verdad, y el Piojo que siempre ha sido el mejor jugador de las chivas, ¿no? Sí, correcto. Aquí lo que destaca mucho de Antuna es, pues, bueno, por un lado su gol, la victoria que le está dando vida a Cruz Azul en esto, contra todas las probabilidades. En este caso, que más adelante vamos a ver qué probabilidades tiene Cruz Azul de pasar a play-in, y la definición que tuvo. O sea, los tiros que intentaba Antuna mejoraba su probabilidad al tirar. Entonces, esto fue muy importante para él. También logró generar buenas oportunidades de peligro colocándose bien y tuvo un gran papel en la jornada 15. Muy bien, muy bien este once ideal, que muy bueno, muy bueno. Algunos nombres me saltaron, sorpresa, pero bueno, este es el chiste, ¿no? Ahí, precisamente, ese es el chiste.